Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB también vamos a hablar del primer juego de comodín de la liga americana entre Boston y el equipo de los Yankees recuerden que el día de hoy se juega el segundo juego de comodín de la liga nacional entre Dodgers y Cardenales pero bueno el día de ayer el equipo de Boston termina ganándole al equipo de los Yankees y se van a enfrentar en la serie divisional contra el equipo de los Royce de Tampa Bay el primero que gane tres juegos avanza a la serie de campeonato ya sea contra Astros o Chicago White Sox el duelo de ayer fue entre Jericho y Nathan y Ovaldi la verdad Jericho era el juego más importante en esta temporada para él no le fue nada bien, lo trajeron a palos, terminó permitiendo dos cuadrangulares, tres carreras pudo haber sido más el daño pero Aaron Boone lo terminó sacando y evitaron pues una catástrofe con Jericho que había llenado las bases, había tenido muchísimos problemas y nunca se pudo establecer por lo de Nathan y Ovaldi se vio muy cómodo, se vio muy contento, lanzó un buen partido solamente permitió un cuadrangular el mismo este Giancarlo Stanton pues pudo haber abierto la pizarra con un cuadrangular que parecía que era cuadrangular, se iba, se iba, se iba y al final pegó en el monstruo verde y no se fue, algo espectacular pero bueno el equipo de Boston tuvo un buen picheo, tuvo bateo, los Yankees tuvieron mal picheo el bateo fue completamente dominado por el equipo de Boston los Yankees uno de los lineups más peligrosos que tienen muchísimo poder pero el picheo lo es todo y por lo de Jericho pues lo firmaron para estos momentos firmó con los Yankees por estos momentos y terminó fracasando el día de ayer el equipo de los Rockies renovaron a dos jugadores el primero es su primera base CJ Krunt que lo firmaron por dos años y 14.5 millones de dólares informó NFL Network fue el jugador más destacado de los Rockies esta temporada 2021 en donde tuvo 21 cuadrangulares un promedio de 281, 92 carreras remolcadas y le ganó en promedio y le ganó en todo básicamente a Trevor Story y Charlie Blackman se hablaba bastante de si iban a cambiar a CJ Krunt y al final pues lo renuevan algo que es muy bueno también renovaron a su pitcher Antonio Sensatella que llegaron a un acuerdo de 5 años y 50.5 millones de dólares informó Jet Passam el acuerdo incluye una opción del club de 14 millones para el 2027 y va a ganar 7.25 millones en cada una de las próximas dos temporadas y 12 millones desde el 2024 al 2026 pues bueno ya está el equipo de los Rockies que se niegan a ser un equipo de reconstrucción intentan competir vamos a ver cómo les va en la agencia libre que tienen que renovar pues a varios jugadores Trevor Story no creo que renueve pero pues por lo menos pitchers John Gray, Daniel Barb que fueron pitchers importantes en los Rockies pues tienes que mantener ese talento este pitcher tuvo una marca de 4.10 una efectividad de 4.42 156 entradas y 28 aperturas como les digo ahora buscarán renovar a Trevor Story y John Gray que la verdad quien sabe si van a renovar como saben el equipo de los Mets van a buscar un manager Luis Rojas no lo renovaron Luis Rojas dice que se siente pues muy afortunado de haber sido el manager de los Mets por dos años que está muy agradecido por los años que estuvo en la organización pero están en busca de un nuevo manager y les voy a dar 4 managers que están en la mira del equipo de los Mets y el orden no tiene ninguna importancia el primero Carlos Beltrán que como saben pues había sido nombrado el manager del equipo de los Mets al final pues renunció por el escándalo de las este de robo de señales del mismo equipo de los Astros de Houston no lo corrieron él renunció y pusieron a Luis Rojas como el manager interino pero pues Carlos Beltrán también está sonando el otro Eduardo Pérez que también está sonando para el mismo equipo de los Mets se ha desempeñado como coach de bateo y de banco para equipos de las grandes ligas lo más cercano que estuvo para dirigir a un equipo fue cuando asumió el interinato del equipo de los Marlins y actualmente es analista pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa Brad Asmus que es el principal candidato para llegar a los Mets el favorito para llegar al equipo de los Mets este sí ha sido manager tuvo 5 años trabajando en las grandes ligas como manager estuvo con el equipo de los Tigres de Detroit y los Angels récord de por vida tiene 386 victorias y 422 derrotas en total 808 partidos y el otro es John Gibbons ex manager del equipo de Toronto Blue Jays lleva 11 años en la liga como manager 1582 partidos en donde tiene un récord de 793 victorias y 789 derrotas un porcentaje de .501 de victorias con el equipo de Toronto pues bueno vamos a ver quién es el manager el futuro manager de los Mets el día de ayer el equipo de los nacionales de Washington renuevan a su shortstop al Cides Escobar por una temporada el contrato es de un año y un millón de dólares Escobar tuvo una línea ofensiva de 288 4 para la calle 3 bases robadas y 28 carreras remolcadas en 75 partidos pues bueno vamos a ver qué pasa con este equipo de los nacionales si van a ser agresivos si van a confiar en los prospectos porque la verdad no tengo idea de qué van a hacer pero bueno tienen dinero y tienen espacio para cerrar el video de hoy vamos a hablar también del equipo de los Mets porque están en búsqueda de un presidente de operaciones de béisbol y van a entrevistar a alguien que podría llegar a ser muy bueno para este equipo de los Mets Tío Epstein se va a reunir con el equipo de los Mets en los próximos días con el dueño Steve Cohen van a intentar ofrecerle un jugoso salario para que acepte para que acepte el trabajo de presidente de operaciones de béisbol este hombre es muy respetado ha demostrado muy buenas cosas es el rompe maldiciones así le llaman en rompe maldiciones rompió la maldición de Boston en el 2004 y la maldición del equipo de los Chicago Cubs es un hombre que trabaja muy bien y que es garantía es por eso que el equipo de los Mets lo quieren otros que también están en la mira en caso de que Epstein rechace a los Mets pues es el presidente de los Atléticos de Oakland Billy Bean y el presidente de los adversarios de Milwaukee David Stearns que pues han hecho un buen trabajo en sus equipos entonces vamos a ver qué es lo que hacen los Mets por lo menos están comprometidos van a tener nuevo presidente de operaciones de béisbol y nuevo manager si todo sale bien así que bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete déjate like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima y activa la próxima ¡Gracias!